Cuando tenemos la confianza de quien nos da entrada al cielo, por eso hay fiesta en el cielo, cuando un pecador se arrepiente. ¿Por qué? Porque mire esta es preciosura, nosotros no podemos perdernos la salvación. Ah Isidro, tú que hablas tanto de la salvación y me insiste mucho, me recuerda mucho de ese mensaje que es dar la salvación. Hablar, pero para eso a mí me encanta leer las cartas de San Pablo porque San Pablo estaba tan convencido, era un creyente por convicción y por eso al transmitir a través de cada una de las cartas a las diferentes comunidades, el mensaje central fue ese, siempre llevando al pueblo a creer en la persona de Jesucristo. También si vemos en Hechos de los Apóstoles vamos a encontrarnos todos los mensajes y todos los momentos y cuánta persecución justamente sufrieron ellos porque ellos lo que predicaban era el mensaje central, el evangelio, la buena nueva, el que teníamos que creer en la obra salvífica del Señor. Y yo creo que es lo que más nos hace a nosotros falta porque cuando uno se detiene, interioriza este mensaje, cree en lo que le hemos costado al Señor, su cuerpo, su sangre entregado por cada uno de nosotros, su vida. O sea una entrega total, tan total es la entrega de nuestro Señor Jesucristo por nosotros que nos amó y nos amó hasta el extremo, hasta el extremo de quedarse con nosotros en la hostia consagrada, hasta el extremo, está el amor extremo del Señor por nosotros. Ese mensaje tenemos que creerlo y recibirlo en lo más profundo de nuestro corazón para luego creyéndolo podamos transmitirlo, por eso no podemos dejar de hablar, de darles a otros. Eso se llama evangelizar, eso se llama hablar justamente del mensaje del Señor para que otros reciban justamente y eso los haga volver justamente al Señor. Me están escribiendo por aquí un mensaje de un joven que, bueno, ha sufrido justamente esto del COVID-19, está en recuperación, pero dice, no, a mí me sanaron, fueron los médicos, yo no creo en Dios, yo digo, Dios mío. Entonces me dice, ¿qué hacemos? Les estoy escribiendo mensajes a la familia y digo, a ustedes y nosotros oremos para que el Espíritu Santo, que es en la tarea del Espíritu Santo, lo introduzca en la verdad. Porque sabemos, sí, bendito sea Dios por las manos de los médicos, pero es que las manos y el saber de los médicos, ¿de dónde les vienen? Bien, nos dice Eclesiástico 38, viene de Dios, entonces Dios, por eso qué bueno que en este momento él pueda recibir esa gracia especial y por eso nuestra oración de intercesión, para que él pueda creer en Dios y, bueno, deje de decir que él no cree en Dios, que ha sido los médicos. Bueno, bendito sea Dios, pero la familia me está diciendo, ¿qué hacemos? Bueno, oremos para que el Espíritu Santo lo introduzca a él en la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Conozca la verdad y la verdad os hará libres. Respeta a Eclesiástico 38, respeta al médico por sus servicios, pues también a él lo instruyó Dios. Respeta al médico por sus servicios, pues también a él lo instruyó, instituyó Dios. El médico recibe de Dios su ciencia. Oigan, 38, Eclesiástico 38, versículo 2. El médico recibe de Dios su ciencia y del rey recibe su sustento. Gracias a su conocimiento, el médico goza de prestigio y puede presentarse ante los nobles. Dios hace que la tierra produzca sustancias medicinales y el hombre inteligente no debe despreciarlas. Dios endulzó el agua con su tronco para mostrar a todos su poder. Él dio la inteligencia a los hombres para que lo alaben por sus obras poderosas. Con esas sustancias el médico calma los dolores y el boticario prepara sus remedios. Así no desaparecen los seres creados por Dios, ni falta a los hombres la salud. Hijo mío, cuando estés enfermo no seas impaciente, pídele a Dios y él te dará la salud. Huye del mal y de la injusticia y purifica tu corazón de todo pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Eso es Eclesiástico 38 para los que están hablando de esta experiencia que le mandaron a Isidra. Miren, miren, miren esto. Estamos compartiendo sabiduría 5, ¿no? ¡Qué tontos fuimos! Oigan, miren esto. ¡Qué tontos fuimos! Pensamos que su vida era una locura y su muerte una deshonra. Miren cómo ahora es tenido por Hijo de Dios y comparte la herencia de su pueblo santo. ¡Qué lejos anduvimos del camino de la verdad! La luz de la justicia no brilló para nosotros ni nos iluminó la luz del sol. Anduvimos por caminos de maldad y perdición, caminando por desiertos sin senderos, y no reconocimos el camino del Señor. ¿De qué nos sirvió nuestro orgullo? A ver, la pregunta, el versículo 8. ¿De qué nos sirvió nuestro orgullo? ¿De qué nos valió el presumir de ricos? Todo eso pasó como una sombra, como palabra que se lleva el viento, como barco que cruza las olas del mar sin que queden huellas de su travesía, ni rastro de suquilla entre las olas, como pájaro que vuela en el aire sin dejar señales de su paso. Con sus alas azota el aire ligero, con fuerte silbido lo rasga y se abre camino alerteando, y después no quedan rastros de su vuelo. Como flecha disparada al blanco, el aire se rasga y vuelve enseguida a juntarse, sin que se sepa el camino seguido por la flecha. Lo mismo nosotros, atención, sabiduría 5, versículo 13. Lo mismo nosotros, a poco de nacer, ya dejamos de existir. No hemos dejado ninguna huella de su virtud, pues nos hemos consumido en nuestra maldad. En realidad, la esperanza del malvado es como paja que arrebata el viento, como espuma ligera que la tempestad arrastra. Se desvanece como humo llevado por el viento, y pasa como el recuerdo de un viajero que solamente se hospedó una noche. En cambio, hay fiesta en el cielo, los que tienen la oportunidad de recibir el mensaje, viven eternamente. ¿Cómo? Eternamente. ¿Dónde piensa pasarte la eternidad? ¿Andri? En el cielo. En el cielo con el Señor. Abraham, ¿dónde piensa pasar la eternidad? ¡Ay, sí, señor! Su recompensa está en las manos del Señor. El Altísimo cuida de ellos. Por lo tanto, recibirán de manos del Señor un reino glorioso y una hermosura, una hermosa corona. Él los protegerá con su mano, y Él los defenderá con su brazo. El Señor se vestirá de su ira como de una armadura, y se armará de la creación para castigar a sus enemigos. Oye, terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. No, 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 no. Hay que tener la oportunidad de quedar al Señor a los malos, de volverse buenos. Bueno, porque el Señor es un Dios de amor, de ternura. Imagínese, mire, si una madre es capaz de limpiar a un niño que se llenó de caca, lo limpia, ¿qué hace más? Lo perfuma. Lo viste. Lo viste. Lo besa. Lo abraza. Y ese muchacho no estaba lleno de caca antes. Pero, dice la palabra, puede una madre abandonar al hijo de sus entrañas, y aunque eso sucediese, yo nunca los daré, ni los abandonaré. No importa lo que haya pasado contigo, lo importante es que tú... Te vuelvas al Señor, porque por eso la parábola del padre de la misericordia es tan distinta, ¿no? O sea, fíjese, ¿qué pasó con el hijo pródigo? El hijo pródigo dio vueltas, botas y todo lo que le pareció. Tocó fondo, ¿y qué dijo? Dice que entró en sí, y dijo, me levantaré y volveré a la casa de mi padre, y le diré, padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no merezco que me llames hijo tuyo, sino trátame como a uno de tus sirvientes. Y cuando se decide irse a disponerse y se va, la gran sorpresa es encontrar, pensó que le iba a llegar al papá y darle todo este discurso y todas las excusas y las cosas. No, ese padre sale y lo recibe con abrazos, con besos, se pone feliz, porque siempre había estado esperando el regreso de su hijo. Eso es lo que pasa, por eso Dios siempre está esperando el regreso de cada uno de nosotros. Por eso en este momento vamos a aprovechar de orar un momento y cuantas dirán música por este joven del cual han llamado, que dice que él está sano porque los médicos, porque no sé qué, y que él no es creyente. Por eso en este momento, Señor, queremos entregarte, Señor, a este joven. Tú lo conoces y sabes dónde estás, Señor. Tú sabes de quién estamos hablando. Bendícelo, Señor. Bendícelo. Tú lo conoces, Señor, y lo amas infinitamente, Señor. Espíritu Santo. Permitido, Señor, que pase por este momento. Convéncelo. Esa situación tan fuerte que fue y tan delicada, la situación, pero tú estabas ahí, Señor, por la oración de toda su familia, que es una familia muy creyente, pero él en su rebeldía ahora dice eso. Pero, Señor, no tomes en cuenta, Señor, el negar que ha sido la mano amorosa tuya, el Señor que ha estado ahí presente, Señor. Por eso bendícelo a él y gracias también por todos esos médicos y tu enfermera y todo ese personal que tuvo que ver en esos momentos tan difíciles, Señor, de esa enfermedad. Por eso bendice, Señor, y bendice a todos nosotros y en este momento a toda aquella persona que por alguna circunstancia, Señor, y por su rebeldía de su corazón, de pronto no quieren creer en ti, Señor. Pero tú eres ese Dios amoroso, misericordioso, compasivo y fiel, ese Dios que está esperando la vuelta de cada uno de nosotros, sus hijos. Por eso bendícelo, Señor, en este momento y bendice a la familia entera. Gracias, Señor, gracias a mí. Porque hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. 8 y 36 minutos de la mañana. Vamos a un tema musical y enseguida estaremos de vuelta. Gracias, Señor.